Mora de Toledo Mora de Toledo celebra por segunda vez oficialmente su fiesta del olivo en la que figura un desfile de carrozas alegóricas ocupadas por la gente del campo que trabaja en la cosecha y en la molienda. Medio centenar de industrias locales optaron a los premios otorgados al mejor aceite de oliva y de orujo y a los jabones mejor trabajados. También ganaron merecidos galardones los más hábiles cultivadores. Con la fiesta del olivo el pueblo de Mora que desde su plaza mayor para arriba es toledano y para abajo manchego incorpora a sus tradiciones una nota de auténtico color y alegría popular.